¿Dónde está mi barquito? Por el mar de las Antillas, un barquito de papel. Por el mar de las Antillas, un barquito de papel. Por el mar de las Antillas, un barquito de papel. Y anda, y anda, el barco, el barco, sí, Chimonell. Y anda, y anda, el barco, el barco, sí, Chimonell. Y anda, y anda, el barco, el barco, sí, Chimonell. Y anda, y anda, y anda, el barco, sí, Chimonell. Una negra va en la plomba, va en la plomba en español Y anda y anda, barco, barco, con ellos dos Y anda y anda, barco, barco, con ellos dos Y pasa islas, 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 muchas islas, siempre más Y anda y anda, barco, 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 sin el canzar y pasa islas, 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 muchas islas, siempre más Y anda y anda, barco, 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 sin el canzar Pa papa, pa, 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 pa Un cañón de chocolate contra el barco disparó, un cañón de chocolate contra el barco disparó, un cañón de azúcar le contestó, un cañón de azúcar le contestó, de La Habana, Porto Velo, Jamaica Trinidad, de La Habana, Porto Velo. La Habana, Porto Velo, Jamaica Trinidad, de La Habana. Que cantando en la mezcla de Silicolín, los moradores. La Habana, Porto Velo, Jamaica Trinidad, de La Habana. La Habana, Porto Velo, Jamaica Trinidad, de La Habana. La Habana, Porto Velo, Jamaica Trinidad, de La Habana, Porto Velo.